Muy buenas a todos, aquí CámaraDe99 en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Random Lock y bueno, vamos a ir ya a la... ¿cómo se llama? a la... joder, no me sabe el nombre, a la tienda de maquetas que lo pone aquí abajo, vale para changuita esta sí que la tengo que echar contra el club de manga que de momento no me sale nada interesante pero bueno, hacemos la de siempre, pase, pase, pase tengo una esperanza de que tú te estés desmarcando, te la paso, ah, se me fue muy corto pase te la toco aquí nada, tú, a placer, la marcas mierda, al palo vale, tiro lejano, yo creo que tiro lejano desde aquí entra sí bueno, de momento, joder, soy imbécil porque aún no lo he mirado, pero creo que solo hemos perdido una vida en lo que llevamos, así que bueno, no está mal, no está mal me interesa llegar con la mayor cantidad posible de vidas porque esto es, sí, aquí si no, yo creo que es lo del campo centella vale, tengo que ir al barrio de tiendas y en el barrio de tiendas tengo que ir a hablar con el hijo del perdón, vamos a abrir esto esto creo que no está randomizado este es Sion vale, sí, sí, me acuerdo de lo de la tienda de maquetas vale, mucho texto vale, mucho texto vale, joder, es que me está metiendo muchísimo vale, básicamente, básicamente hay que darme una misión para hacer lo mismo oh, lo siento es un empleado de la señorita Nelly, es un conejo bueno, va a invocar la estatua de mi abuelo eh, hostia no, tío no, tío no, tío un momento un momento, porque sí que voy a consultar la cantidad de vidas que tengo ahora mismo Porque es el campo de centella y aquí se me puede liar muchísimo Así que voy a mirar el último vídeo Vale, tengo 8 Tengo 8 Vale, a ver con cuántas me quedo Sinceramente, si solo pierdo una, me doy por satisfecho Coño, Celia Hola Va, sí, mucho texto, Celia Vale Vale, el futuro de la serie depende de lo que pasa aquí ahora mismo Hace 40 años teníamos un auténtico club de fútbol, no como nosotros Había que tener increíble, estas son las estaciones donde se entrenaban Un equipo de género de los Sinazuma Eleven Ha sido hablar de ellos, me sorprendes, yo creía que no tenías ni idea Estas estaciones secretas Entre ambientes ayudan a conseguir una fuerza sobre buena Bienvenidos al centro de centella Centella Estoy investigando por mi cuenta sobre los Sinazuma Eleven Descubrir la publicación de este sitio Y ir a rebuscar entre los viejos archivos del instituto Le pedí a mi padre que lo reubicase para que pudiera irse de entrenar aquí por el momento Esto es la leche, echa un ojo a ver que tal Ya, venga, ahora nos empuja Una enfermera Está loca Papá El padre de Nelly es una enfermera Nelly, quiero presenciar lo que es que vas a hacer Vale Lo tiré por un barranco Lo tiré aquí, yo la vi Pero si hay gente aquí encerrada, pobres hombres Este es el centro de centella Me pregunto que tipo de enfrentamientos es por aquí Bueno, mucho texto Creo que tengo que hablar con estos Joder, que peor con la ruta de contactos de Celia, macho Bienvenidos al centro de centella Y aquí podréis todo un acceso absolutamente satisfactorio Yo creo que vamos a entrenar el ataque Sí Preparados, preparados para debate Vale Es un conejo Vale, a ver Pero esto originalmente era un robot Ah Vale, son también robots Ah no, coincidió que era un robot Vale, bueno, a ver Así a priori no tiene demasiada pinta de que sea complicado esto Vale, 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 vale Muy bien Podemos pasar sin perder vida Podemos pasar, yo creo No lo sé Depende Si se me canta mucho los jugadores Empiezan a tener técnicas Se nos va a complicar Me ha quedado creo que soy bueno Podéis seguir adelante Ya podéis entrar a otras salas Ok Vale, aquí solo puedo ir hacia adelante Vale Vale, cofre Eso es bueno Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral Sol de cabras Vale 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 Vale, es que de momento No Es decir, no me están saliendo Hostia Hostia puta Memoria Oh, tiene técnica Fuck, 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 fuck Mano celestial Que es la única que tengo Bah, no tiene tiro Soy becil He mal gastado aquí puntos Para nada Axel Axel Bolea Y esto es gol Dime que es gol Que no tiene técnica Que no tiene técnica Tiene técnica Buah, la muralla tsunami Encima Vale, pero no puedo hacer más No puedo hacer más Mar que delibero Mar delibero Le he liado Le he liado Dime que se la quites Vale Uf Cinco minutos solo Toma Hostia 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 Le he liado Vale Vale, vale, vale La tienes, la tienes La tienes Es gol Es gol Es gol Es gol Es gol No 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 Hostia Hostia Que labor Por favor Por favor Dime que es gol Dime que es gol Dime que es gol Vale Uf Al límite Al límite Ya Ves Es que os dije Que en el momento Que tuviese en super Tendida Se iba a liar Se iba a liar Ojo Este es bloqueado Equipo Umbrella Pues muy bien Vale Voy a ir a la de arriba Ah, pues mira Es el final ya Vale Pues ha sido easy Ahora tenemos un partidito entero ¿No? No es para que llegue Si están lejos Jugamos al fútbol Vale Con 300 centímetros No sé si es solo una parte O es todo el partido Pero bueno Vamos a probar a Nelly Por primera vez Vale Jugamos con Edger Es que Esta de estos No me acuerdo O que es esta Se llama Tracer Caleb No me acuerdo Que es su nombre Y Nelly Vale A ver el centro centella Bueno Y si Y si No tiene ningún No he mirado las técnicas Pero bueno Va Confiamos Venga Al toque Al toquecito Mi rey Va La llevas No tío Como te la quitan Va Tienen doble Pero Axel Tú puedes Bien ahí Bien 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 Tinter Va Venga Nelly Demuestra para lo que te fiché Balón rodante Puede ser Puede ser cool Dale Dale Nelly Es una Vale No tiene técnica No tiene técnica Así que Easy 1-0 1-0 Va Está hinchada Está loca Loca por verte Vale Vale Pero yo no entiendo Por qué a veces Tienen tan poco De regate Va Caleb Oh Nelly No Va El de las grafitas Del Joder No me acuerdo Cómo se llama El equipo En el que estaba Harley Buenísima La paso Nelly La vuelca Tornado de fuego No No tiene técnicas No tiene técnicas Chicos 2-0 Easy Easy Que hayamos pasado El centro Centella Que era lo que Más miedo Me daba Sin perder Ninguna vida También digo Por poco Por poco No sé si Solo una parte O son dos La verdad Venga Y lo peor Es que Las vidas Que hemos perdido No han sido En partidos Han sido En pachangas Por hacer yo El mongolo Vale La tocas aquí Vamos a probar A tirar Una boleilla O bueno Activa la fase Furor Bueno Bolea Al máximo Aceptamos Es gol Tenemos equipazo En verdad O sea Yo Nos veo Nos veo ganando Esta serie Cuando el random No viene En la zoom 11 2 Pero igual Ya nos cagamos Un poco En todo Pero Yo creo que Esta serie La podemos ganar Si hacemos Algún fichaje Interesante Que Mira Tiene que haber Mandado A A la falsa Nelly A investigar En otros equipos A ver Vale Tengo Desventaja de tipo Pero somos 3 Contra 1 Vale Toma Kale Balón largo A Nelly Balón largo A Mark Toma Tiki Taka Hostia Cuidado 103 Desventaja de tipo Pero me da igual Es imposible Es imposible Que pudiese llegado Es imposible Que pudiese llegado Porque Tengo stats En contra Va Altair Tienes que llegar Tienes stats A favor No es que es doble No creo que No 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 Era muy difícil Era muy difícil Pero bueno 3-0 bien 3-0 bien Mierda Se me ha ido Claro Vale Ahí llega Nelly Recuperando balones Bajando desde La Delantera Hostia Que se me está Que se me ha quedado Sin pts Se me ha quedado Se me ha quedado Sin pts Y aunque de la segunda parte Bueno Si es que la hay Hostia Cuidado con el Tiki Taka Cuidado con el Tiki Taka Llega Llega Ah Aquaman Vale Uff Grande Aquaman Grande Aquaman Árbitro Vita y Vale Final de la primera parte Grande Aquaman 3-0 Vale Menú Vamos a hacer una cosa Opciones Ah Que no puedo dar objetos Pues se me ha quedado Sin pts Es que tiene muy pocos Tiene muy pocos Pero bueno A ver Me imagino Que sube Si lo vemos feo Pasamos a Que hay una delantera Y hacemos un cambio Defensivo A ver Tiene la mitad Falta A ver Creo que si ganamos 5-0 Me da más experiencia ¿No? Vale Claire Perfecto Me ha salido mal Me ha salido mal Porque la idea era Que esta regatease Claire subiese Buah Es que encima fue doble Vean las gafitas Tú puedes Oh Oh Bueno Manos celestial Joder No puede haber parado normal En verdad Pero bueno Tampoco me quiero arriesgar Tampoco me quería arriesgar No vaya a ser Vale Altair Toma Aquaman El partido se va a llamar Aquaman Porque no me acuerdo su nombre Altair Hostia El Fénix ¿Por qué no puedo hacer el Fénix? Ah Porque no tengo un PT Voy a hacer el trampolín Relámpago A ver Yo creo que el trampolín Relámpago Si no tiene técnicas Es lo gol seguro 4-0 Es que Qué jugadón Qué jugadón Fue espectacular Joder Tiki-taka Desde el portero Aquaman Tiki-taka Espectacular Vale Vamos a hacer un pequeño cambio Vamos a poner A Kevin Ah Bueno A Treiser delantera A Treiser no A Claire delantera Y a Nelly Que tiene menos Pes La paso al medio centro Altair Vale Yo creo que la recuperáis Está en contra Pero Soy de 2 Vale Caleb Ah Uy 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 ¿Qué dices? Caleb Hostia Qué golazo Hostia Ver de nuevo Ver de nuevo Que es mágico Mira desde donde tira Que era un paso adelantado Para Treiser Para Claire Pero no Continúa Bueno pues nada El rango ese se lo ha hecho Hostia Qué puto golazo Espectacular No es tan fácil de controlar No es tan fácil de controlar Ah Que la lleva Saltair Qué pasa Está bugadísimo No sé por qué Pero está bugadísimo He encontrado un bug Encontrado un bug Pues nada Provecho el bug Vale Yo creo que Está en contra Pero aún así Sois 2 Un mismo Estad Te la llevas No Justo Ahí lo pillé Que estaba Ahí Se ha regalado El bug Se ha regalado El bug Vale Caleb Te la llevas Sí Caleb Se la lleva A ver Es que está en la otra portería Pensé algo así No creo que llegue Estaba claro Es que estaba en otro skin 7-0 Y sí Es que en verdad Tenemos equipazos En plan Está muy equilibrado Sí Tiraron Una vez a puerta Y porque hubo fallo Vale Normalmente suele estar aquí Así que si se la tiro Para aquí Va afuera Va afuera Pero Ahora vais a entender Estadas Tiene uno de valor Vale Vale Nada Nada Al final del partido 7-0 No hemos perdido Ninguna vida Estoy orgulloso Hemos ganado 15-19 Altaí ¿A qué nivel sube? Raíz Al 14 No ha subido de nivel Raíz Eso ha hecho un partidazo Hola de nuevo Estos son los resultados Mejora en tiro Ojo Raíz 34 de tiro Que me parece Una barbaridad O sea En él Y 34 de tiro Lo mismo Que Axel Y la diferencia De nivel es considerable Hay 8 niveles de diferencia En físico Tendría que subir Un poco más Raíz En físico Pero bueno Bastante bien De físico Ahora puede salir Pues bueno Nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente Continuamos con la historia Chao chao